Alfaranda Inmobiliaria Citilif Ascensores Construcción Estasio La Casa de los Colchones Hormigones y Excavaciones Gerardo de la Calle Muebles Gormaz Basilio Criado Megafincas Duero Patrocinan Bienestar Hogar Muebles Gormaz Bienvenidos a Bienestar Hogar con Nuria Peña Les saludamos ante uno de los materiales de construcción más usados y antiguos de la historia en todo el mundo Y en especial en la ribera hablamos del adobe Desde Perú, Egipto, Uruguay, Marruecos, Chile, India y en Castilla y León en tierra de campos Su etimología viene de Altub del árabe hace nada menos que 7000 años antes de Cristo Se ha utilizado para todo tipo de construcciones, casas, palacios, tumbas, estructuras, muros, paredes El adobe es un ladrillo de paja y barro, arenas, arcilla, paja o fibras con curado secado al sol Se fabrica, podríamos llamarlo así, a mano, en moldes, en adoberas de distintas dimensiones Los adobes más manejables de 6 a 10 centímetros de ancho por 30-40 centímetros de largo La lluvia es su peor enemigo Pero posee infinidad de propiedades Algo elástico y transpirable Es un material natural Su inercia térmica permite en invierno conservar el calor interior y en el verano refrescar Regula de forma natural la humedad del interior de la casa y evita condensaciones El adobe es reciclable, inocuo y muy asequible, barato Tenemos la materia prima incluso en los terrenos que construimos Quien no conoce en su pueblo, la adobera Seguro que ustedes recordarán de cada uno de sus pueblos Donde se encontraba esa adobera En fin, reivindico el valor del adobe Un material con historia que proporciona una vivienda saludable y de bajo impacto medioambiental Bello, reivindicamos el uso del adobe Reivindiquen lo suyo, la tradición, la cultura y nuestra historia Comenzamos con Sumario Aislamiento térmico y acústico Expertos en insuflado Inyectado de aislamientos Pequeños emprendedores con grandes ideas de negocio Desde el cole incentivamos la creatividad y trabajo en equipo ¿Quieres ser promotor de su propia vivienda? Promotor o constructor Diferencias Cuidados y necesidades de su ascensor Mantenimiento por su seguridad y su confortabilidad Convertible, práctica, cómoda, nido, elevable, en tendencia Mesa de salón, mesa de centro de salón Elija según necesidad Informar, asesorar, conocer, aprender, valorar, elegir Son todos sinónimos de nuestro programa Bienestar Hogar Todos estos términos los aúna nuestro colaborador En este caso Carlos Le damos la bienvenida a un profesional que ustedes conocen muy bien Como experto en colocación de placas de yeso De yeso laminado En revestimiento de interiores Y más Y que les va a sorprender conocer una nueva práctica de ese equipo Es una empresa familiar Que la componemos dos hermanos Y llevamos pues desde el 92 Más o menos Bueno, 92 Y nos dedicamos a revestimiento de interiores Generalmente con el tema de pladur Y aislamientos Tanto térmicos como acústicos Todo, todo Vamos desde bodegas Naves industriales Viviendas Edificios Todo tipo De obra Hay que ver Carlos Lo que ha cambiado en los últimos años en España La concienciación sobre el aislamiento en nuestras viviendas y edificios Para el aprovechamiento energético Cambiamos a mejor Y sobre todo las normativas Porque antes el aislamiento térmico Pues es una cosa que he pasado un poco por el alto en todas las edificaciones Y como particular Quizás el coste de las energías está bastante más barato Tanto el gas como la luz y todo Ahora es un tema importante Que ya ves que Pues puede representar hasta el 30% de un sueldo El mantener una casa medianamente cálida Y en cuanto al tema acústico Pues igual Con las nuevas normativas Y simplemente Ya uno mismo Para estar confortablemente en casa La gente un poco a menosprecio No ha tenido tan en cuenta Hasta que ha empezado ya a afectar directamente al bolsillo Con uno de los sistemas que tenemos nosotros Que es el insuflado Pues logramos tanto térmico como acústico Pues unas mejoras Sustanciales Tanto económicas como Como de confort Porque claro El aislar una casa No solamente La mejoras Confortablemente En cuanto a acústica y térmica Sino que es un ahorro importante Un buen ahorro Un buen aislamiento en una casa Puede representar el 25% El 30% De la energía que gastas al mes Ahorro energético Ahorro económico Mejora de nuestra confortabilidad Y bienestar Hablamos de aislamiento en nuestros hogares En rehabilitación de edificios O en viviendas de nueva construcción Tipos de aislamiento En el interior Y en el exterior De nuestros edificios Como bien sabes Tenemos dos tipos Básicamente Uno actúa por la parte exterior De la casa Que es un sistema SATEX Consiste en meter Un determinado producto Por la parte de fuera E impedir que así incida Los rayos del sol O el frío O cualquier elemento Y tenemos el aislamiento Que se practica Por el interior Aunque se hace por fuera Pero el trabajo El aislamiento Lo estamos metiendo Dentro de la propia vivienda En la cámara que tenemos Entonces las viviendas Se componen de una cámara exterior Y una interior La que vemos Cuando estamos viviendo dentro En ese hueco en medio Es en el que Trabajamos nosotros Rellenando los productos Rellenando los determinados productos Para llegar a esos aislamientos Térmicos y acústicos Soluciones Por el exterior De nuestro edificio SATEX O en el interior De nuestros tabiques O muros A través de insuflado Pero Carlos ¿A qué tipo de edificación Se puede realizar El aislamiento insuflado? A vivienda construida hace años Viviendas antiguas A nuevas Cuéntanos A todo tipo Prácticamente El 90% Si un edificio tiene cámara Se puede hacer Da igual que sea Desde hace 60 años Que sea reciente construcción Los que tienen 60 años Pocos Ese 10% A que me refiero yo Antaño Pues había un sistema De construcción Que no se dejaba cámara Ponían dos ladrillos Paralelos Y entonces Se eliminaban La cámara de aire Que había en medio Es la peor De las situaciones Que te puedes encontrar Restando eso Todas las demás Las construcciones Se componen por dos Dos elementos Una parte exterior Y una interior Dependiendo La separación Que tengan Esas paredes Pues depende Del producto Que vayamos a meter El coste de la obra O el resultado Que pueda dar El coste de la obra El coste de la obra La ventaja Es una comunidad Vamos Se puede hacer de todo Una vivienda Normal Un chalé Un piso O una comunidad La diferencia Entre unas u otras Quizás Pues que La vivienda particular Casi siempre Se actúa por dentro Los orificios Se practican En las habitaciones Es un orificio pequeño De 22 milímetros Que luego Tras el insuflado Lo rellenamos Con una masa Y queda que parece Que no se ve nada Ahí En las comunidades Lo que solemos hacer Es Esos orificios Practicarles por fuera Con una grúa Se hace todos los trabajos Al ser un trabajo De más volumen Pues permitirte Emplear una grúa Telescópica Hacer todo por fuera Sin tener que entrar Para nada Dentro de las viviendas Y dejar el mismo resultado Que si lo hiciese por dentro Muy interesante Carlos Aislamiento insuflado Ahondaremos en el tema Porque lo que trataremos Es de informar Y concienciar Sobre el bienestar De nuestros hogares Y el del planeta Por el ahorro energético Nuestros expertos De la comarca Siempre como ven Enseñando técnicas nuevas En este caso En la ribera Muchísimas gracias Carlos El esfuerzo de empresarios Por crear Y mejorar Son un ejemplo Como ven nuestros colaboradores E empresarios Emprendedores Que quizás Lo hayan vivido Desde cuna O desde el cole Como ocurre Con nuestros Siguientes invitados Vean Les hablo de un proyecto Cuyo objetivo Es incentivar El espíritu emprendedor Entre los jóvenes En este caso Niños Niños de la comarca Jóvenes emprendedores De Aranda La comarca Cuyo objetivo es Despertar la creatividad Iniciativas Para crear empresa Con talleres Y trabajo Que dan sus frutos En este caso Les vamos a presentar El del colegio Veracruz En Aranda de Duero Una muestra De cómo han trabajado Que han escogido En este caso La asesoría Aranda de Blas Vean Nuestra cooperativa Tiene 26 socios Y socias Lo primero Hicimos una votación Para sacar Al presidente Al secretario Al tesorero Y al vocado Pero después Sacamos un vicepresidente Que es él Después sacamos A un vicesecretario Y después sacamos A un vicetesorero Y después sacamos A un segundo vocado Los demás Son socios y socias Decidimos hacer Entre todos Cinco productos Para vender Que son Cuseras de chacuas Figuras de piscina Tortugas Calfiliteros Calfiliteros Unas cajas Para meter cosas Y Eso es uno Y ya está El día ese Que vendamos Los productos Van a estar Todos los colegios Que también están Participando En este proyecto Y para vender Esos productos Que han hecho Tendremos un beneficio En partes iguales Y un tanto por ciento Lo donaremos A los niños pobres De los jefes De la empresa Ser empresario Lleva muchos cargos Los empresarios Son más difíciles De encontrar Y trabajan más Y ganan más dinero En una empresa privada es que no le puedes copiar el producto y también que en una privada no puedes entrar sin que te den permiso y en la publicación. Es lo que ganas cuando haces el trabajo. Es lo que cobran los trabajadores. Son lo que los trabajadores cobran al final de mes cuando trabajan y ya está. Pues eso, que ya está. Objetivo cumplido gracias a la organización de este proyecto por parte de GEARCO, jóvenes emprendedores de la comarca y recogido, como han visto ustedes, por la asesoría Arranz de Blas. Nada menos que han participado 216 alumnos de los colegios de Veracruz, como han visto en este caso, de Santo Domingo de Guzmán, de San Gabriel y los institutos de Sandoval y Rojas, El Empecinado y Rivera del Duero. Siempre con el fin de educar en el trabajo en equipo para crear conciencia de esfuerzo y conocimientos, en este caso relacionados con la empresa y con la vida misma. Pues que la echan porque... La echan porque... Y porque va a estar menos tiempo trabajando y... No es como los hombres, porque los hombres ya no quedan sin más edad. Trabajo pueden trabajar más. Que se cogerá una baja maternana. Cuando tenga el bebé y ya esté más mayor, pues ya puede trabajar. Se tiene el dinero que han conseguido trabajando y lo que ha estado quitando mis impuestos. En vez de trabajar te quedas en tu casa y después, aparte de ese dinero, te lo devuelven para seguir viviendo. ¿Cuál es el sitio donde guardas dinero o saca dinero? Le pedimos un crédito y luego ya se lo devolvemos. ¿Cuál es el sitio donde guardas dinero? Lo que se paga cada mes porque tú tengas el piso de la casa. ¿Cuál es el sitio donde guardas dinero? Lo que se paga más en el producto para el Estado. ¿Qué es para nosotros o qué es un político? Porque es diferente. Pues un señor que habla por la tele para intentar gobernar España y poner en España que todos trabajen. Una persona que quiere gobernar y para ello tiene que hacer un pacto con nosotros. Si no saben, la mayoría son los que van buscando votos para ganar. Nosotros hemos aprendido que trabajando juntos las cosas se pueden hacer mejor. Todos hay que apoyar algo y así se ganará beneficio. Pues de ahí hay que colaborar todos. Pues trabajar en grupo con compañeros, haciendo cosas. Pues que esto también nos pueda ayudar para el futuro. Y eso es lo que nos representa que vamos a terminar siendo grandes. ¡No te gustas! ¡No te gustas! Estasio de construcción Estasio, que nos ayuda a diferenciar en este caso entre los términos de constructor y promotor. Unos construyen y otros promueven. ¿O puede una empresa hacer las dos cosas? Diferencia Estasio. Pues una promoción de viviendas es el hecho de una figura que es el promotor. Un promotor puede ser cualquiera, tú, yo, el vecino, que tiene la capacidad económica para comprar un solar, hacer unas viviendas y venderlo. Cuando digo hacer unas viviendas, no las tiene por qué hacer él. Él es el que promueve, está promoviendo esa figura. Hay mucha gente que se equivoca. Promoción con construcción. Nosotros, en nuestro caso, somos constructores. Y nosotros ejecutamos los proyectos de los promotores. Que un promotor es, tanto el que hace su propia vivienda particular para él mismo, hace su autopromoción. Y hay promotores más grandes que hacen viviendas de 15, de 50, de, en fin, las que sea. Entonces hay una diferencia entre promotores y constructores. Aclarados los conceptos. Por tanto, una persona cualquiera que tenga la ilusión de crear su hogar puede ser promotor de su propia vivienda. O sea, ¿yo puedo promover mi propia vivienda, mi casa? Promotores son todos. Desde el momento que nosotros encargamos un proyecto a un arquitecto, estamos promoviendo nuestra propia vivienda. Entonces somos promotores. Cualquier persona que hace una obra es el promotor de la obra. Aunque sea en título personal. Yo me voy al despacho del señor arquitecto. Oiga, ¿quería hacerme una casita? Ah, pues muy bien. En ese momento que firmo yo ese proyecto, soy el promotor y la primera figura. A partir de ahí, como promotor, voy a encargar esos trabajos a una constructora, a un albañil, a un electricista. En fin, ya veré yo a quién le tengo que dar esos trabajos. Pero el promotor es toda la figura o toda la persona que encarga un trabajo. Perfecto, me hago promotora de mi vivienda, de mi casa soñada, de acuerdo con un proyecto de mi arquitecto y decido contratar a una constructora que me dé confianza y que esté avalada por su experiencia en el mundo de la construcción. Lo primero que me viene a la cabeza, Tassio, son los impuestos a pagar. La diferencia de porcentaje, si soy promotor de mi vivienda o no lo soy. Aquí hay una ventaja, si soy promotor. ¿El IVA reducido? Cuando uno hace una vivienda, una promoción, el IVA que se paga no es del 21, es del 10. Es un IVA más reducido. Antes lo teníamos más reducido, pero bueno, lo tenemos en un 10%. Entonces, cuando uno encarga su obra a una empresa constructora, la empresa constructora le va a facturar al 10% esos trabajos. No tiene por qué pagarlos al 21%. Hay veces que, particularmente, los clientes dicen, voy a comprar esto aquí, esto allí, tal, tal, claro. Y bueno, almacén y le facturan al 21%, y en fin, se confunde un poco y al final acaba pagándole un poquito más caro. De ahí lo interesante es tenerlo todo en una sola figura, en un constructor, y este constructor es el que le va a dotar de esos impuestos, cosa que no hace el almacén de turno o otra persona, porque no puede. La ventaja de pagar un 10% de IVA como promotor. Tasio. Soy promotora de mi futuro hogar y he firmado con una constructora como, en este caso podría ser, Construcciones Tasio. ¿De qué se encarga la constructora? ¿Cómo es la evolución del desarrollo de nuestra casa? Cuando encargamos hacer una vivienda en una empresa constructora, la constructora lo que nos tiene que hacer es lo que nosotros previamente hemos encargado. Pero previamente a la constructora hemos ido a un despacho de un arquitecto, y este arquitecto nos ha hecho un proyecto, en el cual nos dice qué elementos son necesarios para la construcción de esa vivienda. Y este arquitecto es el que ha escuchado atentamente al cliente de sus necesidades. Con todo eso, con planos y mediciones, lo que hacemos es la empresa constructora ejecutarlo. Una vez que la empresa constructora acaba todos sus trabajos, entrega la vivienda al promotor, en este caso el señor particular. Este, a su vez, junto con su arquitecto, van a hacer el fin de obra para presentar en el ayuntamiento. Y ahí se prepara toda la documentación por parte del arquitecto, que es el que va a presentar esa documentación en el ayuntamiento, para que le den la primera ocupación a esta persona. Es un trabajo que particularmente hace el arquitecto, como figura responsable de esa obra. El constructor lo que tiene que dar es firmar el libro de órdenes, en fin, una serie de documentación que le va a pedir el arquitecto para que cuando haga el libro del edificio, el arquitecto, que figure todos los elementos de la obra. Gracias por ver el video. Es muy importante cuando alguien encarga una vivienda que la empresa que seleccione, no digo que tenga que ser la mía, puede ser la de cualquier otro, que sean empresas serias. Y le tiene que exigir a esa empresa constructora una serie de cuestiones como que esté al corriente de pagos con sus empleados, que esté al corriente de pagos con Hacienda, que tenga un buen seguro de responsabilidad civil, porque en caso de cualquier altercado, una obra, hay muchas personas que participan, hay vehículos, hay grúas, en fin, hay una serie de cuestiones, pues que la empresa constructora esté dotada de la capacidad económica y que tenga sus seguros correspondientes, en caso de incidente, Dios quiera, no suceda, pero que el señor promotor esté cubierto, porque si no estaría en un problema muy, muy importante. Gracias por ver el video. Hacemos balance tasio. La constructora ejecuta la obra, entrega la casa al promotor, el fin de obra con el arquitecto y conseguir la primera ocupación a través de nuestro ayuntamiento. Ha señalado un término serio, seriedad en la empresa constructora, que esté al corriente de pagos y con un buen seguro de responsabilidad civil. Como promotores, en este caso, como Nuria, promotora de mi propia vivienda, ¿cómo puedo certificar que la empresa que he elegido, la constructora que he elegido, es legal y seria? Para estar al corriente de pagos con la seguridad social, en definitiva con las administraciones, la tesorería de la seguridad social o de Hacienda emite un certificado. Yo, a nombre de mi empresa, pido un certificado en el cual Hacienda me da un documento y me dice el estado actual de cómo estoy yo con ellos. Entonces, en ese documento pones si estoy al corriente o no estoy al corriente. Si estoy al corriente, pues mi cliente tiene que estar tranquilo y cuando la obra vaya evolucionando, ir pagando a esa empresa porque no va a haber ningún problema. También hay que exigirle el seguro, la póliza. O sea, no vale decirlo con qué lo tiene, sino una copia de la póliza y el recibo para saber que está en vigor. Por lo que estamos hablando, porque todos somos muy amigos, pero en caso de un altercado, si no hay seguro o si no estamos al corriente con las cosas o nuestros empleados no están donde tienen que estar, nos vemos abocados a tener un problema serio. Y esto es muy importante, que es un problema serio. Entonces, hay que ser bastante serio también a la hora de pedir documentación. Cuando uno lo tiene, no tiene que tener miedo. ¿Lo tiene? A mí me lo pide un cliente. Sí, señor, tome, aquí lo tiene. Si empiezo a dudar, es que a lo mejor aquello no está bien. Es importante, importante tener esa documentación porque ya va a ser un poquito la imagen de esa empresa a la que estamos contratando. Es la imagen de la empresa, su sello de seriedad y profesionalidad. Como promotora, siempre estar pendientes. Muchas gracias, Tasio. El ascensor es un espacio que nos traslada en breve tiempo hacia nuestro hogar o lugar de trabajo. A algunos se nos hace rápido el trayecto y a otros eterno, entre otras cuestiones, porque no está actualizado o decorado y no nos resulta agradable el subirnos a él. Pues bien, Cityleaf, entre otros servicios, propone mejorar la habitabilidad de su espacio. Espacio ascensor. También hay el tipo de puerta, puede ser automática o semiautomática o bus. Pues es lo mismo también. Una puerta automática es mucho más manejable porque das un botón y se te despliega y si vas con las manos muy ocupadas te resulta más fácil. También, pero siempre hay que hacer un estudio exhaustivo de qué se puede poner a cada ascensor o a cada comunidad. Todo tiene que ir estudiado y cotejado. Somos muy concienciados. Por eso siempre, cuando el cliente tiene una duda o quiere mejorar, lo mejor es verlo, estudiarlo, analizarlo y cuando al cliente se le da una solución, procurar que sea la solución la más acertada posible y la que requiere esa comunidad o ese ascensor. No olvidemos que el ascensor transporta personas y ha de tener confortabilidad y seguridad y como ser en movimiento, ser vivo, necesita cuidados, mejoras y vigilancia. Por supuesto que sí. Como muy bien dices tú, Nuria, es una parte más de la comunidad que requiere de un mantenimiento, de un servicio, de un cuidado, porque además mueve personas. Por eso hay que hacer un mantenimiento, porque mueve personas. Y al mover personas tiene que estar más vigilado y más controlado y de eso nos encargamos. Nosotros tenemos dos técnicos trabajando en Aranda para que si cualquier ascensor de los cuales nosotros llevamos el mantenimiento tiene una avería o alguien se quedase encerrado, que es muy normal en los ascensores, pues nuestro técnico disponga de la rapidez total para dar ese servicio, tanto en un rescate como en una avería o cualquier incidencia. El ascensor es una parte más de la comunidad de la cual nosotros también somos conscientes. Entonces, pues intentamos, por supuesto, dar el mejor servicio posible, la mayor rapidez posible y sobre todo la mayor información posible para que el vecino conozca a ese ser, como tú dices, vivo, que está dentro de su comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son los servicios que hacéis en Cityleaf para todas las marcas de ascensores? Nosotros, digamos, somos una empresa de ascensores multimarca porque nosotros trabajamos con todas las marcas de ascensores. Entonces, nosotros nos adaptamos al ascensor que la comunidad ya tenga. En su caso, usted tiene un ascensor, perfectamente lo puedo llevar yo, el mantenimiento, si la comunidad lo quiere. Simplemente hay que hacer un requisito que es un presupuesto a la comunidad, en el cual la comunidad, si nuestro precio, nuestra garantía o nuestro servicio, o lo que le parezca, porque es libre, porque la comunidad es la que tiene que tomar la decisión y quiere cambiarse a Cityleaf, pues nosotros encantados de hacer la gestión pertinente para llevar ese mantenimiento. Isabel, ¿y cómo nos podemos informar de las necesidades de nuestro ascensor? ¿De su mantenimiento? ¿Cómo es el trámite para que nos deis información y presupuesto, Isabel? Tenemos la oficina para primero preguntar, asesorar al cliente y en cambio, si el cliente quiere hacer un cambio, pues se ve en qué condiciones lo quiere hacer y por supuesto que sí, nosotros hacemos todo el trámite, el cliente no tiene que hacer nada. Nosotros le asesoramos, le daríamos una oferta, la cual, como he comentado antes, damos un presupuesto a medida y si al cliente le interesa nuestra oferta, nosotros nos hacemos todo el cambio para que él no se tenga que ocupar de nada. Facilitar los trámites, servicios de bienestar. Muchísimas gracias, Isabel. Ahondaremos en el tema, en la importancia de nuestro espacio comunitario, del ascensor. Muchas gracias. Y a continuación, hablaremos de la importancia de otro espacio. Les invitamos al salón de su casa. Y en este caso, quiero que presten atención a un elemento que ha cobrado mucha importancia en los últimos años. Hablamos de la mesa de centro del salón. ¿Por qué ha cobrado tanta importancia, Mónica? La mesa de centro ha cobrado mucha importancia ahora en los salones, porque como son tan pequeños ahora, normalmente las mesas de comedor no se pueden poner. Entonces, la gente lo que hace es poner una mesa de centro, que puede ser elevable, y entonces tú en el sofá puedes comer perfectamente. Entonces, haces la vida en el sofá y no tienes problema para utilizar la mesa de centro, ¿sabes? La utilizas como mesa de comedor y como mesa de centro. Tenemos mesas de centro con cajones, elevables, con puf, por si tu salón es muy pequeño y el sofá es muy pequeño, entonces hay mesas con puf que luego te sirven por si tienes a alguien de visita, las sacas y tienes unas sillas auxiliares. Tenemos mesas nido, que se llaman, que van unas mesas una encima de otra, y así tienes tres mesas en una. Tenemos mesas que se convierten en mesas de comedor, que es un sistema un poco más complejo, pero llegan a tener la altura de una mesa de comedor para tenerla en lo que es en el salón. Hay infinidad de mesas de centro. O sea, tenemos de todo, nos adaptamos a todo. Gracias por ver el video. Mesas convertibles, nidos, elevables, mesas versátiles, que se adaptan de acuerdo a nuestras necesidades. Necesidades que en este caso hablamos necesidades de espacio y de comodidad. Y en cuanto a los materiales, Mónica, acabados, colores... Tenemos mesas de centro en madera, macizas, tenemos en melamina, tenemos en cristal, ahora se lleva mucho la pata metálica, la pata nórdica, es que infinidad de cosas hay. ¡Gracias! 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 Mónica, Mónica, la mesa de centro casi siempre la usábamos para poner los pies, estirar las piernas y ver más cómodos la televisión! Mamá, yo no lo he hecho nunca, lo hacían mis hermanas. En fin, Mónica, que la mesa de centro ya no vale solo para dejar trastos ni poner los pies. No, ya no, la mesa de centro ya no vale solo para poner los pies. La mesa de centro, ya te digo, ha cobrado una importancia en el salón, que yo creo que la mayoría de la gente hace la vida en la mesa de centro. Ahora, para eso, para poner los pies existen las sofarrelas. Ya no necesitas la mesa de centro. Simplemente con que desahumando se levantan los pies y tienes perfecto para ponerte, o sea, ya no necesitas poner los pies en la mesa. Es un poco anti-higiénico. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, el sillón relax es mucho más higiénico y, sobre todo, mucho más confortable. ¡Va, Mónica! Consejos, consejos de conjuntar, de decorar nuestro salón, consejos de diseño, además de las necesidades que hemos de cubrir. ¿Recomendaciones de especialistas, Mónica? Normalmente lo que hacemos con las mesas de centro es ponerla acorde con el mueble del salón. Entonces, si tú has puesto un mueble de salón blanco, como la mesa de centro va delante del mueble de salón, pues lo que hacemos es que esté conjuntada con el mueble del salón o que destaque con el mueble de salón. Puedes poner un mueble de salón blanco y luego la mesa de centro lo puedes poner negra. No habría ningún problema. O sea, es que estén conjuntadas, ¿sabes? Que marque un poquito un estilo entre las dos cosas. Entonces, eso es lo que intentamos hacer. Que te quede bien, que te quede bonito y que te guste, lógicamente. La mesa de centro, porque es que la mesa de centro, aparte de ser elevable, de poder servirte para comer, también tienes cajones para guardar los mandos, las revistas, lo que necesites. Y también en las mesas de centro hay elevables que tienen un cajón por debajo y te sirve para guardar lo que necesites. Puedes poner colecciones, revistas, lo que necesites. Hay infinidad de cosas. Las mesas de centro normalmente, de altura, siempre tienen una altura estándar. Lo que nos cambia son las medidas de ancho y de fondo. Si tienes un salón muy pequeño, lo que hacemos es poner las normales que son 100 por 50, que son las más pequeñas. Luego vamos a 110 por 60, 120 por 60, hay hasta de 90 por 90. O sea, tienes mesas de centro hasta que pueden parecer una mesa de comedor. Adaptar nuestra mesa a nuestro estilo y necesidades. Muchísimas gracias, Mónica. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor convierte en milagro el barro. El mundo es barro suculento y charco maravilloso. Lo que da su valor a una taza de barro es el espacio vacío que hay entre sus paredes. La educación es el hambre lo que el barro es al molde y le da forma. Por el valor de nuestra tradición constructiva, por el uso del adobe. Mientras, recuerden, todos los miércoles en Televisión Aranda, estreno Bienestar Hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!